¡Aaah! ¡Ronte, ronte! ¡Uy, ya también estaba chanchao! ¿Ya se está chanchao? ¡Ja, ja, se rompió! ¡Me gusta! Me importa, me importa que el otro ¡Aaah! ¡Nos salí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No estoy a abrir! ¡Aaah! ¡No salí a la hierota! ¡Aaah! ¡Ay, qué vacío! ¡Cuánto esperaba por eso, maldita sea! ¿Tres canciones? ¡Aaah! ¡Mire, mire, mire! ¡Qué bonito! ¡Qué rojo, a ver! Encima, vienen a la plaza para pasarles a Feliz Navidad. ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¡Cati, bodeo! ¡Bodeo, no! ¡Cati, mira! ¡Aquí estamos todos con bosquitos! ¡Uuuh! ¡Mir, ahora están muy lindos! ¡Agracimientos! ¡Y yo emocionada! ¡Oh, pero que están llorando! ¡No, no me están llorando! ¡Ya está! ¡Gracias por mirar!